Si no, no, no Siénteme Cuando tengas ganas de abrazarme Cuando sientas deseos de besarme Siénteme Si tu mundo lo ves derrumbarse Y parezca imposible formarse Siénteme Cuando sientas que a nadie le importas Y hasta sientes que en tu mundo flotas Siénteme Yo contigo estaré A tu lado estaré Siénteme Porque nada en la vida podrá separarme de ti Porque son tantas cosas que yo a tu lado viví Tú tampoco podrás separarte de mí Porque juntos tú y yo Nuestro mundo es feliz No, 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 no No, no, no Siénteme, cuando tengas ganas de abrazarme, cuando sientas deseos de besarme Siénteme, cuando tengas ganas de mirarme, y tu cuerpo empiece a extrañarme Siénteme, cuando veas derrumbarse tu mundo, y del mar toques lo más profundo Siénteme, yo contigo estaré, a tu lado estaré, siénteme Porque nada en la vida podrá separarme de ti, porque son tantas cosas que yo a tu lado viví Tú tampoco podrás separarte de mí, porque juntos tú y yo, nuestro mundo es feliz Música Porque son tantas cosas que yo a tu lado viví, tú tampoco podrás separarte de mí Porque juntos tú y yo, nuestro mundo es feliz Música Música